La conferencia en este turno es para el SENA aquí en Campus Parí 2013. Nos van a acompañar en esta tarde Natalia Ariza, la directora de formación profesional del SENA, quien está aquí presente, el director regional de Antioquia del SENA, el doctor John Jairo Gómez Rodas y pues también Pablo Antón, quien es el cofundador de Campus Parí, también estará por acá acompañándonos en esta presentación que vamos a tener de parte del SENA. Esperamos que disfruten bastante este tiempo que van a pasar con ellos. Bueno, director, usted, haga el corte. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por atender la invitación. Es simplemente un saludo y la necesidad de que nosotros estemos aquí para acompañarlos permanentemente. Tenemos un equipo del SENA de Bienestar y de Comunicaciones pendiente de todos los campuceros del SENA de todo el país. Nos pueden buscar permanentemente para cualquier inquietud que tengan. Sin más, pues ya los dejo con la doctora Natalia Ariza, directora de formación profesional de la Dirección General. Bueno, gracias, director. Gracias, Pablo. Bueno, ¿cómo están todos? No los veo mucho y, bueno, de pronto no me escuchan. Yo no escucho mucho. Bueno, yo vengo a darles un saludo de parte de la directora. Ella quería estar aquí con ustedes, pero bueno, ha tenido miles de cosas. Es muy importante para nosotros que todos ustedes estén aquí. Como lo he dicho por ahí, el SENA es la institución de formación que más personas acerca a las TICs en este país. Tenemos más o menos 100 mil personas como ustedes que trabajan en diseño web, que trabajan en redes, que trabajan en mantenimiento de computadores. Entonces, que ustedes, que son los privilegiados de estén aquí, para nosotros es muy importante. Entonces, bueno, ese es un saludo importante de la directora. Ahora, solo quiero mostrarles quiénes estamos aquí porque de pronto ustedes no saben. Bueno, esto porque es un saludo de parte de ellas. Bueno, en el SENA hay 600 personas aquí con todos ustedes. Así que, aprovechense de eso. Somos la comunidad más grande que está en Campus Party. Entonces, hagamos fuerza de eso y hagamos equipo. Hagámonos sentir. Creo que, en conjunto, no hay otra delegación más grande. Entonces, apoyémonos en eso. Además, venimos de muchas regionales. Así que, por favor, hagamos contactos. Hagamos contactos con otros de otras regionales. Hagamos networking ustedes mismos con otras instituciones, pero también con estas. Eso es lo más importante de este evento. Que ustedes logren relacionarse. Eso es muy importante en el mundo de hoy. Y, sobre todo, ustedes lo saben, en el mundo de las TICs. Bueno, 16 temáticas en este campus. Videojuegos, desarrollo de software, móvil, robótica, animación, análisis, desarrollo de medios. Y medios audiovisuales son los programas de los chicos que están hoy aquí. O sea, que ustedes, aquí en este grupo de 600 personas, hay de todo tipo de personas para que ustedes se puedan relacionar unos con otros. Ese es el propósito de la organización de este evento, de la forma como estamos aquí viviendo estos seis días en carpas, para que ustedes se socialicen unos con otros. Sé que no es difícil, entre la gente del SENA no es difícil, pero eso es lo provechoso que hay que sacar de esto. Alguien me preguntaba en una entrevista ahora, ¿cómo cree que han tratado a los chicos del SENA aquí? Y yo les decía, miren, esta y la habitabilidad que hay aquí y la disposición que hay para todo, hace parte de identificar que lo más importante que tenemos acá es que ustedes se aprovechen de todo esto que hay. No es un hotel, no es un evento diferente, es un evento para dormir en carpas, para, de pronto, más bien aprovecharse de otras cosas en la noche, pero lo más importante son el resto de cosas que podemos hacer aquí. Bueno, el SENA invirtió dinero en esto, así que, bueno, aprovechenlo y ustedes son las personas que más, digamos que dentro de esas 100 mil personas que tenemos en el SENA estudiando TIC, son las personas que han salido privilegiadas para estar aquí. Bueno, ahora yo quisiera, y es uno de los compromisos que adquirí con la directora, es escucharlo a ustedes, así que vamos a tener dos grandes eventos fuera de este hasta finalizar el año. Y yo quisiera darle premio a dos personas que ustedes mismos van a elegir. Entonces yo quisiera hacer un concurso para eso. ¿Cuáles son estos dos grandes eventos? Vamos a tener WorldSkills Colombia y vamos a tener la Fórmula Eco. Pero yo, no es para promocionar eso, sino porque quisiera darle un premio a la persona que me logre convencer aquí de cuál es su sueño. Y yo quisiera que cinco personas que estén aquí, vengan a contar cuál es ese sueño grande que tienen. Y además, luego haremos otra competencia. Y es que ustedes me digan y me convenzan de qué es lo mejor que van a sacar de Campus Party. Entonces, estén aquí en un segundo las cinco personas que quieran contarme su sueño. Solo del SENA. Cinco personas del SENA que quieran contarme su sueño. Bueno, va una. Dos. Tres, cuatro, cinco. Ya. Hasta el de rojo. Bueno, vamos a ver cuál es el sueño de estas personas. Y ustedes van a escoger cuál de ellos es el que nos... Si realmente es el sueño de él, nos va a convencer de eso. Y todos vamos a votar por las cinco. Una de estas personas, cuál es el sueño que realmente nos convence. Entonces, primero les voy a preguntar quiénes son, de dónde vienen. Y luego oiremos su sueño. Y luego ustedes dirán a quién le creen más. ¿Cómo es tu nombre? Buenas tardes, me llamo Michael Montoya. Bueno, Michael Montoya, ¿de dónde viene? De Bogotá. Bueno, Michael Montoya está de Bogotá y perteneces a qué centro? Al CET, que es Centro de Electricidad y Electrónica. Ahí sobre la 30. Ok, Michael es del CET. Michael, ven más adelante Michael que ellos no escuchan. Es del Centro de Electrónica, Electricidad y Telecomunicaciones de Bogotá. Entonces, un aplauso inicial para Michael. ¿Cómo es su nombre? Leonardo David Rodríguez Miranda. Leonardo David Miranda. ¿De dónde vienes? De la regional Magdalena. Vengo del Centro de Logística y Centro de Promociones Eucoturísticas. Y estudio el programa de tecnólogos de gestión en redes. Bueno, él es un costeño que viene de Santa Marta. Y viene del Centro de Logística. ¿Qué estudias? Tecnología en gestión de redes y de datos. Bueno, tecnología en gestión de redes y datos. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Carlos Aguirre. Carlos Aguirre. Bueno, Carlos, ¿de dónde vienes? Soy de Administración de Redes de Sistemas del SENA, la sede principal en Medellín. Bueno, es de Administración de Redes de Sistemas de Medellín. Un aplauso para él. Y bueno, no le dimos el aplauso a David. Aplauso a David, a Leonardo. Ven, pásale. ¿Tú de dónde vienes? Buenas tardes. Yo soy de aquí, de la ciudad de Medellín. Bueno, ¿de Medellín? ¿De qué centro? Centro de Servicios y Gestión Empresarial. Centro de Servicios y Gestión Empresarial de Medellín. Bueno, ¿cómo es su nombre? Luis Chala. Luis, un aplauso para Luis. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Mau Monterrosa. Soy de aquí, de Medellín. Vengo del Centro de Tecnología de Manufactura Avanzada, que está ubicado en Pedregal. Bueno, Mau es de Medellín. Un aplauso para Mau. Así que, esta tarima se la tomaron los de Medellín. Ustedes, tú eres de Medellín. Bogotá, Magdalena, Medellín, Medellín y Medellín. Bueno, un aplauso para todos ellos. Listo. Entonces, repíteme el nombre. Michael Montoya. Michael nos va a contar su sueño. Y entonces, Michael, como quieras contarlo. Aquí, el tema es que esto es un concurso. Y vas a tener que convencerlos a todos ellos de que ese realmente es tu sueño. Entonces, te doy el permiso de hacerlo como quieras. Cántalo, grítalo. Pero los tienes que convencer a ellos. Estos cinco chicos, el que gane, se va a ganar un gran premio. Un gran premio. Entonces, a ver. A contarlo. Uno, dos, tres. Buenas tardes. Entonces, yo les vengo a comentar. Es uno sobre mis sueños. Uno de mis sueños principales es algo como lo que acabamos de ver hace diez minutos aquí atrás de nosotros. Que vimos las mechas gigantes, los robots, para los que no estén con el término. Uno de mis sueños es realmente representar a Bogotá, representar a Colombia. Con uno de estos trajes a nivel internacional y a nivel mundial. Y pues, principalmente llegar muy lejos con ello. Con eso me estoy habilitando en el SENA. Pues para poder tener mejores requisitos, mejores recursos. Y mejorar mis conocimientos sobre eso. Una de las cosas más importantes que puede sacar Bogotá, Colombia o cualquier parte del país. Son cosas como estas. Que es algo que es innovador. Y es algo extraño donde no todo el mundo está relacionado en el tema y es algo que impacta mucho. Bueno, ok. Un aplauso inicial. Muy bien. Listo. El siguiente. Número dos. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Como buen costeño, nosotros nos gusta saludar bien. Que la gente se sienta bien. Están contentos. Ya las cosas se normalizaron acá. Mire, los sueños de una persona, ojalá, como en toda persona, uno sueña desde niño. Pero a veces los sueños van creciendo cuando ya uno pasa la adolescencia. Mis sueños, yo venía como un poquito confuso. De pronto un poquito desorientado. Pasé de la parte contable a la parte tecnológica. Y nosotros siempre nos hemos inclinado por la parte tecnológica. Siendo que desde niño me había buscado esa parte. Yo vengo instalando software desde que estaba el Windows 95 y muchas antes aplicaciones. Por circunstancia, tengo dos amigos que estudiaban ingeniería en ese entonces. Y yo estudiaba ciencias contables. Entonces ahí me fue naciendo la cuestión. Nosotros no dormíamos. Amanecíamos trabajando, investigando, bajando programas. ¿Qué queríamos hacer? Y ahí fuimos desarrollando. Hoy en día es mi trabajo en GES. Tengo una empresa que se llama Compuleones Amar. Te quedan 15 segundos. Se llama Compuleones Amar. Y esto ha sido la vida mía. Y estoy disfrutando de esto. Entré al SENA. Me especialicé. Hoy quiero ser un ingeniero. Y este ha sido mi sueño de toda la vida. Lo hago con gusto. Nadie me obliga. Nadie me esfuerza. Y la verdad que, muchachos, le doy como ejemplo. Háganlo. Monten su empresa. Sigan su sueño. Busquen lo que se hace realidad. Cuando uno piensa que una cosa es chiquitica, es cuando más va creciendo. Y uno lo va dando un poquito más de tiempo y un poquito más de dedicación. Y va creciendo. Entonces, muchachos, ese es mi sueño. Crecer. Crecer y ser feliz. Sin dañar a otros. Sin hacerle mal a otros. Y siempre pensar bien como... Bueno, gracias. Gracias. Número tres. Tu sueño. Convéncenos. Hola, mi nombre es Carlos Aguirre. Y hoy estoy acá porque... Desde los 22 años vengo formando empresa. Tengo 31 años. Y tuve la gran fortuna de quebrarme. Me quebré y finalmente... Por eso estoy estudiando. Por eso estudié. Y por eso estoy conformando una empresa. Mi empresa es Garulín. Es un proyecto que están haciendo a partir de este mes. Mi sueño finalmente no es hacerme millonario con este proyecto. Pues no me quedaría nada mal, pero bueno. Digamos que el sueño realmente es poner una compañía. Que se haga con el esfuerzo. Con el trabajo y la dedicación de colombianos para mostrarla en el mundo y estar a la par de las grandes industrias como lo son Google, Facebook, etc. Ese es mi gran sueño, representar a Colombia y que seamos todos partícipes de este proyecto. Que cada uno de nosotros se sienta orgulloso y que el mundo ponga los ojos en Colombia. Porque somos más los buenos que los malos. Gracias. Bueno, gracias. Un aplauso. Número 4. Bueno, una vez más. Buenas tardes. Mi nombre es Luis. Hago parte del equipo que viene trabajando acá en el Campus Party con la estructuración de la red. Me siento muy orgulloso como aprendiz del SENA. Desarrollar este trabajo porque, digamos, la organización como tal, la plana organizativa se siente muy satisfecha. Entonces, cuando es uno como aprendiz SENA, no es uno, sino que somos todas y todos quienes quedamos en alto en este proceso. Pasar por el SENA es parte de mi proyecto de vida. Gracias al bilingüismo he tenido la oportunidad de interactuar con gente de muchas partes del mundo. Y estoy trabajando en un proyecto de empresa que considero exitoso. En este momento lo vengo desarrollando y busco integrar dentro de este proceso diferentes áreas del conocimiento que ofrece el SENA. ¿Por qué? Porque somos la fuerza productiva más potente del país. La formación que tenemos, los conocimientos y nuestro desempeño no lo tiene ninguna otra universidad, ninguna otra institución. Y eso lo sabemos muy bien. Entonces, para mí es muy importante seguir desarrollando todos estos proyectos, seguir participando en estos espacios y demostrar desde aquí, desde los hechos, lo que hacemos. Las redes conectadas y los servicios que se están dando en este momento a través de la red de internet, lo montamos nosotros desde el SENA. O sea, aquí vinimos un grupo de trabajo y lo diseñamos. Entonces, somos todos quienes estamos quedando muy en alto. Y por eso el SENA es una institución de talla mundial. Somos la fuerza más potente del país. Entonces, es importante todos esos conocimientos que son diversos, que son complementarios, llevarlos acá, traerlos a un escenario donde podamos integrarlos y podamos crear más empleo, generar empleo, generar riqueza y generar más oportunidades para todos nosotros igualmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su atención y ese es mi proyecto principal. Gracias. Bueno, bravo a todos. Entonces, otra vez, vamos a recordar sus nombres porque viene lo importante, el ganador. Entonces, Michael, Leonardo, Carlos, Luis y Mao. Bueno, entonces, ustedes van a encargarse de encontrar el ganador. ¿Cuál es el sueño que nos convenció? Ok. Entonces, vamos por los aplausos de Michael. Uno, dos, tres. Vamos. SENA, otra vez. Uno, dos, tres. Bien. Leonardo. Entonces, vamos por los aplausos de Leo. Uno, dos, tres. Bueno. Vamos por los aplausos de Carlos. Uno, dos, tres. Ok. Vamos por los aplausos de Luis. Uno, dos, tres. Bueno, y vamos por los aplausos de Mao. Uno, dos, tres. Bueno, yo la verdad creo que aquí hay empate. Hay empate. Hay empate entre cuatro y cinco. No, hay empate entre cuatro y cinco. Bueno, entonces, Carlos y Mao pasen aquí adelante. Sí, bueno, los otros tres bajan. Muchísimas gracias. Michael, Leonardo y Carlos. Gracias. Bueno, un último chance para ellos dos. A ver, ¿por qué tienen ellos que votar por ti? Yo considero que deberían votar por mí por la razón simple de que mi proyecto, que es exitoso de empresa, podría llegar a ser también una oportunidad para ustedes. Uno no sabe en la vida dónde va a ir a parar. Y de tener éxito el proyecto, lo que estamos esperando, no es una oportunidad solamente para mí. Es para ustedes y para muchas generaciones que vienen. Entonces, una apuesta grande. ¿Listo? Bueno, yo creo que deben votar por mí, porque el proyecto que estoy realizando junto a mis compañeros es un proyecto totalmente innovador. Y gracias a Dios, esto le podría generar mucho empleo a aprendices del SENA, porque lo estamos realizando solamente a aprendices del SENA. Por ahí hemos tenido apoyos de empresas que nos han dicho que nos van a solicitar personal, pero nuestro objetivo principal junto a un instructor ha sido solamente tener aprendices del SENA. Gracias. Bueno, entonces vamos nuevamente. Entonces, aplauso por... Aplauso por Luis. Aplauso por Mau. Ahora sí, Mau. Luis, Mau te venció. Bueno, Mau. Mau, te voy a contar qué te acabas de ganar. Bueno, te acabas de ganar un tiquete a Bogotá para que vayas a ver la final de Fórmula ECO SENA. ¡Bravo! ¿Conoces Bogotá? Mau no conoce Bogotá y se acaba de ganar un tiquete para ir a ver la final de Fórmula SENA ECO. ¡Bravo, Mauro! Bueno, muchas gracias a todas las personas que creyeron en mi idea. Gracias. ¡Bravo, bravo! Ven. Dale, dale, dale. Dime. Pues bueno, él va. Bueno, vamos a cerrar esto con algo bonito. Yo quisiera aquí que vinieran las cinco primeras personas que me quieran decir qué es lo que van a sacar de Campus Party. Y nos van a convencer a todos. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Falta uno, nueve, diez. ¿Nadie más nos quiere contar? Bueno, muy bien. La persona que nos convenza de que es lo mejor que va a sacar de Campus Party, también va a tener un premio. Bueno, ¿cómo es tu nombre? John Henry, niño. ¿Perdón? John Henry. John Henry. Bueno, John Henry es nuestro primer concursante. Mi nombre es Diego. Diego, número dos. Sebastián. Sebastián, número tres. Jason. Jason, número cuatro. Víctor Caicedo. Víctor, Víctor, devuelve el micrófono diciendo de dónde eres. Sena Regional Palmira. Palmira. Sena de Buenaventura. Buenaventura. Sena Regional Palmira. Palmira. Tena Bogotá. Bogotá. Centro Agroturístico de San Gil Santander. Santander. Entonces, bueno, ya, no está tomado ya por los de Medellín. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo mejor que vas a sacar de Campus Party? Pero tienes que convencerlos a ellos, no a mí. Entonces, si quieres estar adelante y convencelos. Ve. Muy buenas tardes. Como saben, yo vengo de San Gil Santander, un municipio que, pues, prácticamente no tiene mucho desarrollo tecnológico. Entonces, lo que yo quiero sacar lo mejor de Campus Party es tener un conocimiento amplio acerca de las tendencias tecnológicas que tiene actualmente nuestro país. Para luego hacer ese conocimiento, compartirlo con todos mis compañeros aprendices, para así que todo, o sea, la apropiación de conocimiento es algo totalmente poco factible cuando se queda uno con ese conocimiento. La inteligencia y todo lo que aprendamos tiene que ser compartida con todos nuestros compañeros. Para que todos podamos, no solamente yo o ustedes, sino que todos podamos tener una mejor oportunidad en el ámbito empresarial o para cualquier cosa. En San Gil, al hablar, digamos, un ejemplo de lo que es refrigeración líquida, que es lo que más se está moviendo para los overclockers, etc. Eso es un mito por allá. Entonces, lo que yo quiero hacer ahorita es esto, aprender todos acerca de la refrigeración líquida, el overclock, mooding, todas las tendencias tecnológicas que tenemos. Por ejemplo, la robótica también es algo que me dejó impresionado. Ok, Campusero. Te quedan cinco segundos. Y no, pues, eso es lo que yo quiero hacer. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, nuestro segundo participante. Bueno, hola a todos. ¿Cuál es la experiencia que vamos a sacar de Campus Party? Entonces, aparte de ganarnos las filas de todos los días, tener mucha paciencia por todo, yo creo que lo que vamos a sacar de Campus Party es el conocimiento. ¿Conocimiento en qué? Conocimiento en lo que hacen los demás. Saber qué es lo que hacen, cuál es la manera en que lo hacen. Y impulsarnos. Tener un horizonte. ¿Para qué? Para nosotros ir, obtener lo que necesitemos y luego ir hacia el que nosotros mismos nos proyectamos. A nosotros nos gustaría mucho que un proyecto que nosotros desarrollemos, digamos, en el SENA, en Bogotá, lo estuvieran tratando de hacer muchachos de otros lugares. ¿Por qué? Porque son cosas que nosotros invertimos el tiempo, les invertimos ganas. Es algo que nosotros queremos hacer. La experiencia que vamos a tener acá no es solo por venir y pasar el rato. Es para que nosotros tengamos en cuenta que hay otras cosas, que hay muchas cosas que nos hacen falta por aprender y que hay que verlas y conocerlas para saber por dónde ir y qué es lo que nosotros queremos encontrar de más en nuestra vida. Muy bien, campucero. Muy bien, campucero, bravo. Número tres. Bueno, lo que yo saqué acá más que todo fue la experiencia. O sea, para mí es la primera vez que vengo a un campus party, entonces se me hace sorprendente ver la cantidad de gente con ese gran, gran conocimiento que tienen. Ver toda la tecnología que se maneja, ver esto acá, eso es, o sea, para mí es algo realmente impresionante. Es algo, una experiencia de vida que yo, que yo personalmente nunca voy a olvidar y que soy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de venir aquí. También la experiencia de lo que es el conocimiento. Ver cómo se aprende, cómo se aprende de emprendimiento, de programación, de diseño, de robótica, los videojuegos. La verdad, para mí es una experiencia impresionante. Me llevo mucho conocimiento acá. He hablado con mucha gente y la verdad, he aprendido nada y lo que yo he concluido es que yo no sé nada. A comparación de otra gente que tiene un conocimiento demasiado amplio. Demasiado, o sea, es mucho. La verdad, me dejan impresionados y espero poder aprender mucho acá, más de lo que he aprendido. Estoy aquí desde el lunes y la verdad es que cada día es una experiencia nueva, es algo nuevo que yo vivo y es algo que no voy a olvidar. Es la verdad, impresionante y quiero aprender mucho. Muy bien, campucero, muy bien, de verdad. Bravo, aplausos por este campucero. Buenas tardes. Primero que todo, estoy muy feliz de estar acá, primera vez que estoy. Se siente una cosa muy impresionante ver todos esos equipos tan hermosos. Para mi primera vez aquí, vine con una propuesta de cambiar diferentemente una CPU, dándole otro estilo. Un estilo nuevo que muy poca gente ha visto. Se quedaron muy sorprendidos al verla allá abajo, la CPU. Y yo diría, uy, qué tal si comercializáramos esto. Estaríamos ganando demasiado dinero. Bueno, ya que en Buenaventura no se ve esta innovación, gracias por sacar, le doy gracias al SENA por sacar Diseño Industrial en Buenaventura. Una parte que nos tocó pasar mucho trabajo, pero igual salimos adelante, porque llegaron los materiales tarde, pero ya estamos aquí. Y estoy demasiadamente feliz, voy a salir más feliz aún, porque me voy a quedar con todo este conocimiento, con todo el conocimiento que tienen cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Un aplauso a nuestro campucero de Buenaventura. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Pues, lo que, el más provecho que yo le voy a sacar a lo que es el Campus Party, es que, pues, desde chiquito siempre he tenido el sueño como de crear una empresa que, pues, que pueda servirle a todo Colombia. Bueno, pues, aquí en el Campus Party, en cada uno de los stands, lo que es, en cada pabellón, más que todo el de emprendimiento, me parece que es una de las mejores oportunidades que nos brinda el Campus Party, de tener como una idea más clara de lo que, pues, para dónde queremos ir. Yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos una idea de negocio, sino que, pues, tenemos algunas dudas. Lo que es, en cada pabellón, podemos, si asistimos a cada una de las conferencias que brinda, podemos ir armando como un esquema de cómo debemos proceder para hacer realidad nuestra idea de negocio. Pues, pues, mi idea es crearme una empresa desarrolladora de HTML5, Java, para lo que son smartphones y tabletas Android, para la creación de ello, promoverlo, que se fomenten las TIC en cada una de las ciudades y, pues, que en esa empresa, a la vez, se convierta en promotora de emprendedores. Que, pues, eso es una de las metas que tiene el SENA con cada uno de nosotros, que al formarnos a cada uno de nosotros, que nosotros seamos también formadores de muchas más personas en Colombia. Muy bien, muchas gracias a esos campuceros que tienen clarísimo a qué vinieron a Campus Party, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a empezar la votación. Muy bien. Aplausos por nuestro campucero número uno. Aplausos por nuestro campucero número dos. Aplausos por nuestro campucero número tres. Aplausos por nuestro campucero número cuatro. Y aplausos por nuestro campucero número cinco. Bueno, creo que ha ganado nuestro campucero número dos. Bueno, por aquí hay controversia. ¿Creen que hay empate entre el dos y el tres? ¿Cierto? Bueno, entonces, salgan adelante. Dos y tres. Gracias al resto. Bueno, entonces, vamos a hacer algo. Ellos van a tener una segunda oportunidad para convencernos. Tiene cada uno un minuto para convencernos de por qué deberían votar por ustedes. Bueno, pues, muchachos, yo qué les digo. A mí me gustaría tener otra experiencia más para poder demostrar de lo que estoy capaz de hacer. Mostrarles a ustedes y decirles por qué deberían votar por mí. Pues, es sencillo. A mí me gustaría, a mí, yo creo que a mi competidor también le gustaría acoger y estar en otro ambiente y ponerse en una experiencia como esta. ¿Para qué? Para expandir sus horizontes. Pero, pues, que sea lo que ustedes quieran y muchas gracias por esta oportunidad. ¡Bravo! Muy bien. Campucero, cuéntanos. Bueno, ¿por qué deberían votar por mí? Porque, igual que compañero, como él había dicho, si sea indiferente del premio, yo quisiera aprovecharlo al máximo. Quisiera sacarle lo mejor. Y, pues, espero que, por favor, voten por mí. Porque, si eso era otro premio con el que le dieron al compañero, me encantaría ir y vivir otra experiencia parecida a esta. Porque son experiencias que rara vez se tienen en la vida. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, aplausos por el número uno. ¡Bravo! Y aplausos por nuestro campucero número dos. Bueno, yo no estoy escuchando bien. Entonces, voy a hacer que nuestro, la persona que va a hacer nuestro cierre, que es el autor de Campus Party, nos diga a él quién le parece que es nuestro ganador. A ver, volved a... Lo que pasa es que está muy divido, ¿no? Unos votan por aquí aplaudiendo y otros por acá. Vamos a intentar ser justos y que todos aplaudan al ganador. Es decir, el primero. Que aplaudid por el primero. A ver. Ahora por el segundo. Es más, el segundo. El segundo. Nuestro ganador es nuestro campucero número dos. Bueno, campucero, te voy a decir cuál es tu premio. ¿Cuál crees que es? Pues no sé, puede ser uno parecido al del compañero que... Bueno, vamos a invitar a este campucero a que esté en la clausura de los Juegos Nacionales de WorldSkill 2013. En Bogotá. Gracias. En Bogotá. Gracias. Entonces, pasa allí. Los dejo con Pablo, que es el papá del Campus Party. Bueno, muchísimas gracias Natalia, Ariza, por estar aquí acompañándonos en este acto con los aprendices. Y yo voy a haceros... Si a vosotros han preguntado por qué es importante Campus Party para vosotros, yo quiero responderos por qué el SENA es importante para Campus Party. Y lo digo de corazón. Lo que voy a decir es una cosa que siento porque llevo muchos años en Colombia trabajando con el SENA y sé lo que representa. Sé lo fuerte que esa institución, sé lo que representa en el país y además sé lo que representa para Campus Party. Para nosotros, para nuestra organización, el SENA significa dos cosas fundamentalmente. Primero, que este evento no sea un evento elitista. Aquí hay gente que con el SENA viene de todas partes, sin recursos, gente buena, gente de todos lados, y que ha convertido a Campus Party en un evento social. Y eso es gracias a cada uno de vosotros. El segundo tema de la importancia que tiene el SENA para nosotros es la transversalidad geográfica. Vosotros aportáis color geográfico de toda Colombia a este evento. Y la tercera, que también, aunque he dicho dos, pero la tercera es, de verdad, la gana y la ilusión que tienen la gente, de los aprendices del SENA, para nosotros es un acicate para seguir. Así que yo solamente puedo agradecer a la dirección, obviamente, a la dirección del SENA por todo el apoyo, por todo el apoyo para nosotros y para vosotros, ¿no?, que os está brindando la oportunidad a vosotros de participar con nosotros. Y sobre todo, aparte de la dirección, que estamos muy agradecidos, a Gina, a Natalia, a todos ellos, que nos apoyan y nos financian y nos ayudan, sobre todo a vosotros. De verdad, vuestras ganas, vuestro entusiasmo nos contagia y nos hace seguir. Muchas gracias, aprendices del SENA. ¡Viva siempre! Bueno, gracias a todos. Nos vemos en la próxima.